Una de las mayores preocupaciones que presenta el adulto mayor son esas preocupaciones debidas a la alteración del tracto intestinal, en concreto de las diarreas. Hoy vamos a hablar de este tema interesante, vamos a conocer sus características, a qué son debidas, sus etiologías, sus causas y sus posibilidades de tratamiento con un gran profesional y conocedor de las mismas. Hoy vamos a hablar con don Lorenzo García Abba, que es médico de familia y coordinación del Centro de Salud de Vargas. Con él vamos a hablar de este determinado tema, de determinado interés también. Vamos a continuar traduciendo esas noticias para saber qué se hace en el mundo. Vamos a comenzar. Empezamos. En la nefropatía diabética el daño podría ser más temprano. Los investigadores hallaron que unos niveles de azúcar en sangre más altos de lo normal, asociados con la prediabetes, aumentaban el riesgo de presentar anomalías en los riñones que podrían llevar a una insuficiencia renal. Una investigación muestra que un proceso patológico de lesión renal provocado por los niveles de glucosa altos en sangre empieza en la prediabetes mucho antes del inicio de la misma. El estudio contó con más de 1.300 pacientes de 50 a 62 años a los que se les dio seguimiento durante una media de 5 y 6 años. De estas personas, 595 tenían prediabetes cuando empezó el estudio. La prediabetes afecta hasta el 35% de los adultos y a la mitad de estos contraen una diabetes en el plazo de 10 años. Esta diabetes es la causa principal de la enfermedad renal y como consecuencia la insuficiencia. Otros de los signos del daño renal son los niveles altos de una proteína que llamamos albumina. La prediabetes podría ser un objetivo como intervención temprana en su prevención realizando cambios de dieta y el ejercicio físico para no llegar a la enfermedad renal crónica. El deterioro del sentido del olfato podría ser una señal de Alzheimer. Perder el sentido del olfato podría marcar el inicio de problemas de memoria y posiblemente de Alzheimer, según un estudio reciente. Las personas de edad avanzada que obtuvieron las peores puntuaciones en la prueba de olfato tenían una posibilidad de 2,2 mayor de empezar a presentar problemas de memoria y si ya los tenían, con mayor posibilidad de terminar sufriendo una enfermedad de Alzheimer. En el estudio no se consideraron aquellas personas que siempre habían tenido dificultades con el olfato debido a las afecciones crónicas del tracto respiratorio. Se teorizó que a medida que la demencia comienza y progresa, las partes del cerebro que distinguen los olores empiezan a deteriorarse. El estudio se realizó con más de 1.400 personas de edad avanzada con un estado mental normal y un promedio de 79 años de edad. A lo largo de tres años y medio de seguimiento, 250 personas empezaron a tener trastornos cognitivos leves, además de 64 de 221 personas que sufrieron de trastornos cognitivos graves. ¿Cuáles son las patologías que se presentan de carácter intestinal en los adultos de mayor edad? Una de ellas es la descomposición, esa que tienen tantísimo miedo. Pues parece ser que cuando una persona mayor de edad tiene una descomposición, lo que es esa eliminación de heces acuosas o con debilidad, les hace sospechar que pueden tener otro tipo de problemas más complicados para resolver. Para eso hoy vamos a hablar con un gran profesional que nos va a hacer conocer las características de esta enfermedad que se conoce como diarrea. Vamos a hablar con don Lorenzo Garciaba, es un médico que nos ha acompañado en otras ocasiones y vamos a hablar con él de este padecimiento tan frecuente, la edad adulta, del mayor, que son las diarreas. Don Lorenzo es médico de familia y es coordinador de centro de salud de Vargas, en Toledo. Y con él vamos a hablar de este tipo de enfermedades. Gracias. Don Lorenzo, ¿me permite usted que le tutee? Por supuesto. Muchas gracias, compañero. Vamos a ver si documentamos un poquito acerca de ese problema que tanto preocupa a la edad, cuando en edad avanzada se produce, que es la diarrea. Dinos en qué consiste realmente la diarrea. Pues hablamos de diarrea siempre que hay más de tres deposiciones diarias y, por supuesto, de una consistencia blanda. Los orígenes pueden ser muy variados. Si vemos dentro de las etiologías, pues primero tendríamos que hablar de la etiología infecciosa. Tanto vírica, que es la más frecuente, como múltiples bacterias lo pueden producir. Pero no sería solamente el origen infeccioso el problema que podría dar diarrea. Hay otras diarreas por toxinfecciones alimentarias, es también por los géneros, pero por toxinas que provocan esa pérdida de líquido al intestino. Muy frecuente, por ejemplo, con el estafilococo, bodas, etcétera, que es una respuesta inmediata por la toxina del germen. Otros orígenes pueden ser por una intolerancia a determinados alimentos, como, por ejemplo, hay gente que tiene una intolerancia a la lactosa o en la celiaquía al gluten. Otro de los orígenes de la diarrea podría ser... Un origen medicamentoso, quizás. Un origen medicamentoso de determinados... Efectivamente, los mismos laxantes o, por ejemplo, la típica diarrea de los antibióticos. Por ejemplo, es muy frecuente con los claulánicos, enseguida una destrucción por el mismo antibiótico de la flora intestinal y cae al despeño diarreico. O sea, cuando se utiliza determinadas medicaciones para otros padecimientos, y en ese caso se está refiriendo en concreto a los antibióticos que pueden destruir la flora intestinal, es otra motivación de este tipo de... Porque vamos a centrarnos más en el cuadro diarreico del adulto mayor, que es el tema que creo que es interesante, porque hay una diarrea del infante que también es importante, pero esta realmente les hace muy temerosos. Y yo sé que la persona a una determinada edad, si va al servicio o no va al servicio, eso le preocupa muchísimo. Si va en exceso, más todavía. Con lo cual, ese es el tema que quiero que tomemos en base. Tendríamos otros orígenes en la diarrea, también sin contar todavía, que sería la diarrea dentro de otros tipos de enfermedades, sea de aparato digestivo o de otra localización, por ejemplo un hipertiroidismo, es muy frecuente que de diarrea, o una pancreatitis, o incluso el mismo colon irritable podría dar una diarrea. Por supuesto, todo el tipo de enfermedades inflamatorias intestinales, colitis ulcerosa, acrón, y estábamos hablando del típico caso de la persona mayor obsesionada totalmente con los cuadros de estreñimiento y de diarrea, que muchas veces tienen la alternancia, incluso muchas veces tienen la diarrea por rebosamiento de un estreñimiento. Eso es muy interesante hacer comentarios acerca de esto, porque como te digo, les preocupa muchísimo, y ese es un caso, efectivamente, que unas veces va estreñido, y otras veces va con diarrea. Y eso es una cosa relativamente frecuente, ¿no? Incluso con los nuevos laxantes. Para la persona mayor es importante que su intestino rija bien. Entonces, te piden los laxantes por el estreñimiento, luego les aparece una diarrea por exceso de laxantes, toman alguna pastilla para frenar esa diarrea, vuelven otra vez a caer al estreñimiento. Entonces, es muy difícil en ellos hacerles ver que en el medio está la virtud y que tienen un poquito que empezar a controlar esto, y que no hay nada grave, que lo están provocando ellos muchas veces. Yo hablaría en principio, ya en el adulto hablaría lo primero, de tratar de dividir un poquito las diarreas, aparte por la etiología que hemos visto, por la duración. Hablaría de unas diarreas agudas, aquellas que duran menos de dos semanas, y ahí estaría en casi todo el campo de las infecciosas. Hablaría de una diarrea persistente, aquella que dura entre dos y cuatro semanas, y hablaría de una diarrea crónica, que quizás es la que más preocupa, que es aquella que tiene más de cuatro semanas de duración. O sea que dependiendo del tipo de afectación que puede tener el intestino, hacemos esa división, en concreto las que duran relativamente poco tiempo, que dices agudas, que qué tiempo suelen durar aproximadamente... Hasta dos semanas. Hasta dos semanas. Posteriormente son las intermedias, esas persistentes, que vienen a durar de dos a cuatro semanas. Y posteriormente las... Más de cuatro semanas sería una diarrea crónica. Las crónicas, más de cuatro semanas. Y esas crónicas realmente son las más severas, porque son las que tienen más consecuencias, lógicamente, clínicamente. Entonces, ¿cuáles suelen ser los motivos de ese tipo de...? Aquí habría también una serie de diarrea crónica, que podría ser infecciosa, pero serían infecciones un poquito más... No tan frecuentes, por ejemplo, por protozoos o por algún tipo de bacteria un poquito especial. ¿Bacterias más complicadas? Más complicadas. No sería la típica gastroenteritis de una diarrea aguda. Y, por supuesto, pues todas estas patologías inflamatorias que hemos visto antes y de mala absorción que hemos visto antes. O sea, una diarrea crónica sí merece la pena hacer un estudio de diarrea en condiciones, tratando de ver un poquito, pues una serie de estudios generales y una serie de estudios en las heces. Sí, porque yo creo que eso es un matiz importante. Al mayor que padece esta dolencia en concreto, nunca vas a ver las consecuencias y siempre teme que sean unas consecuencias graves y severas. Lógicamente, el deterioro general de la persona, pues lleva un deterioro general del cuerpo y de otras subfunciones. Entonces, en este punto, ¿qué consecuencias clínicas puede tener una diarrea? Vamos a hablar de esas más complicadas, porque las sencillas, como dices, se van en un par de semanas, una semana, y no dan mayores complicaciones. Y yo creo que inclusive no precisa ningún tipo de tratamiento, excepto líquidos y electrolitos. Bueno, yo hablaría primero un poquito de lo que es la clínica de la diarrea, tratando de perfilar, porque no solamente que tenga esas deposiciones blandas. Además, sí es importante ver la composición de esa diarrea, porque cuando hay una diarrea seria, normalmente viene acompañada de sangre, de pus, de moco, de otra serie de cosas que sí es importante aclarar a la hora de tratar de perfilar un diagnóstico. Aparte, suele venir con unos síntomas acompañantes, por ejemplo, el dolor abdominal. Por ejemplo, con una diarrea aguda es muy fácil que el dolor abdominal, el despeño diarreico provoca que el dolor abdominal desaparezca. Cuando ese dolor abdominal se mantiene, te hace sospechar que puede haber alguna cosa más. Es importante ver si hay alguna otra sintomatología añadida, como náuseas y vómitos, que son muy frecuentes, y la fiebre que te hace pensar en una patología infecciosa de inicio. Como complicación más frecuente de cualquier tipo de diarrea y la más preocupante es la deshidratación. Entonces, esta deshidratación se puede dar en cualquier edad, pero sí es cierto que en niños y en personas mayores se da con mucha más frecuencia. Y son pacientes que les ves como muy agotados, muy sin gana, por supuesto con una sed importante, signo de pliegue positivo a la exploración, con una hipotensión. Te refieres que cuando coges la piel se queda plegada la piel porque no tiene hidratación suficiente. De estos signos clínicos, lógicamente, como has dicho, primero de los signos patológicos que presenta el paciente, ese dolor de abdomen, esa fiebre febrícula, esa fiebre, esos datos clínicos. Además de esto hay unos trastornos en cuanto a las constantes, que es lo que creo que tiene la consecuencia el hecho de una diarrea prolongada. ¿Afecta a qué tipo de constantes para poder complicar la función normal del organismo? Bueno, yo en principio siempre hablaría de que a la hora de la exploración, aparte de tocar el abdomen y ver si hay algún tipo de crecimiento de órganos, llámese hígado, llámese bazo, ver el signo del pliegue, ver las ojeras que tiene, ver la hidratación de lengua, pues es muy importante una toma de tensión arterial para aclarar la hidratación del paciente y con eso ya puedes, con esta historia clínica un poquito, vigilando el tiempo de duración de la diarrea, los síntomas acompañantes, el tipo de diarrea que es, puedes acercarte un poquito al diagnóstico. Y hay una serie de puntos en los que si hay alguna duda, pues es preferible o bien mandar a un servicio de urgencias o bien mandar a un servicio de digestivo que continúe el estudio de una diarrea. Sí, porque cuando hablamos de la que comentábamos antes de carácter crónico, lógicamente pues tiene una serie de complicaciones graves, estás hablando de deshidratación, de pérdida de determinados iones, como con consecuencias lógicamente para la salud en general. Entonces, únicamente cuando se trata de un proceso ya crónico, es cuando se debe de tomar la decisión de hacer un estudio directo de las heces y comprobar si hay algo más que sea... Yo hablaría de unos puntos que aunque no sea una diarrea crónica, se habría que tener en cuenta, por ejemplo, la edad del paciente, una diarrea importante en una persona mayor o en un lactante, es motivo a lo mejor de envío a un servicio de urgencias. Por supuesto, el número de posiciones, una fiebre mayor de 39 grados, una diarrea que no cede el número después de 48 horas con dieta, serían motivos un poco de valorar, a lo mejor incluso en un servicio de urgencias, y unas constantes que se te vienen abajo, una pérdida de conocimiento, una hipotensión, unos signos de deshidratación, claro, podrían ser motivos de, sin ser una diarrea crónica, requerir un estudio, pues, importante, más detallado del paciente. ¿Tú crees que debe de asistir al médico de familia, en principio, en cuanto note unos síntomas determinados, como dices, la fiebre y el deterioro en general? Yo insistiría que ante una diarrea lo importante es la hidratación, y que es fundamental, ante cualquier diarrea, ponerse manos a la obra, aunque posteriormente vaya a ir al médico de familia a la consulta del día siguiente, etc., lo importante es la hidratación desde inicio. Ya sabes, con agua limpia, o bien las soluciones isotónicas, el suero oral, cualquiera, el citorsal, cualquiera de las marcas comerciales, o bien la limonada alcalina preparada en casa, que yo creo que todas las mamás se lo saben, pero que igual sirve para las mamás que para los adultos. Claro, claro. Entonces, importantísimo la hidratación desde el principio. Entonces, insistimos primero en la hidratación, lo primero... De cuatro horas de dieta líquida en niños, e incluso hasta doce horas de dieta líquida en adultos. En adultos. Y a partir de ahí empezar una dieta astringente, pues a base de arroces, puré de patata, manzana rallada, asada, plátano estrujado, pescados blancos hervidos, etc. La típica comida blanca, que lo mantendría durante 48 horas. Lo normal es que una diarrea normal en 48 horas, con esta hidratación y esta dieta, ceda. Prácticamente está dicho, pero vamos a insistir, por aquello de los desconocimientos, de qué pruebas diagnósticas se pueden llegar a hacer en caso de necesidad, para saber, para que el personal en general conozca realmente que es el diagnóstico relativamente sencillo y no necesita de pruebas extraordinarias. ¿Cuáles son esas pruebas diagnósticas, Lorenzo? Insisto en que es fundamental la exploración y la clínica para dirigir un poquito la analítica a hacer, porque muchas veces, si por ejemplo estás viendo que hay un proceso febril importante, pues a lo mejor todo hay que dirigirlo hacia un proceso infeccioso, con una analítica general, con unos leucocitos y una fórmula, y un estudio de las heces, un cultivo de cacas, un cultivo de parásitos en heces, y un estudio de electrolitos, etc., que puede ser suficiente para, si pensamos en una mala absorción, pues habrá que empezar por hacer un estudio de principios inmediatos en heces, o hacer un estudio de celiaquía con sus anticuerpos, etc., determinados, o si estamos pensando en que puede ser un problema inflamatorio crónico, pues ya toda la batería de colonoscopia, etc. Existe variación, dependiendo de las características que tenga la diarrea aguda o crónica, como hemos dicho, que permanezca en relativo tiempo, hay distintos tratamientos, distintas conductas a tomar, ¿no? ¿Qué tipo de tratamientos en concreto se tiene que hacer en cada tipo de diarrea que hemos comentado antes? Yo en principio insistiría que lo fundamental es la hidratación y la dieta. En unos casos determinados, donde el paciente tiene un número exagerado de deposiciones, pues siempre teniendo claro lo que hay debajo, pues se le podría dar cualquier frenador de los movimientos peristáticos de intestino, de manera que el número de deposiciones fuera menor, pero en determinadas situaciones, no sería una cuestión... O sea, sería más bien si se prolongase en el tiempo y hubiera que asociar además de esas medidas, como decíamos antes, de hidratación, con esa limonada alcalina... Siempre valorando muy bien cada paciente y teniendo en cuenta que lo necesita en ese momento adecuado, pues para salvar una determinada situación. Pero si no, es preferible seguir con la dieta y la hidratación, que si es una diarrea normal, una gastroenteritis normal, va a acceder con ella, y si no es preferible, pues no frenar una diarrea. Claro, porque hay cuadros clínicos que producen diarrea, que lógicamente puedes, tú al parar el intestino en concreto, puedes perjudicar también. Lo digo porque son muy aficionados a tomar determinadas medicaciones que todo el mundo conocemos en cuanto cae una diarrea. Y ahí, creo, pertinente tomar un tiempo de control a que se vaya desarrollando en un proceso normal. Solamente tomar esos paralizadores del intestino, pues cuando sea... Cuando tenemos muy claro qué es lo que está ocurriendo y que necesitamos salvar una situación aguda, pues tengo que ir a una entrevista a tal sitio o tengo que ir de viaje a tal otro y tengo claro que es una tos de infección alimentaria de determinado tipo o una gastroenteritis por una cosa que comí que estaba en regular estado, etc. Cuando se hace el diagnóstico de que existe un proceso infeccioso, por prolongación del tiempo de la diarrea, lo que estamos diciendo, más crónico, ¿qué tipo de medicaciones y tratamientos se pueden realizar? Pues en principio dentro de los problemas infecciosos una gran parte son rotavirus y otra serie de virus que no requieren tratamiento nada más que la dieta. Cuando son los gérmenes normales, propios de las bacterias normales, de las dos infecciones alimentarias, simplemente es el tratamiento con dieta y suele resolverse el problema solo. Cuando hay una fiebre y una diarrea más mantenida, pues muchas veces están por medio salmonellas, están por medio sigelas, están por medio otra serie de bacterias ya un poquito más delicadas y a veces pues asociamos una neomicina, un trimetroprin sulfametosazol o un ciproflosacino como antibióticos de más amplio espectro para cubrir gérmenes intestinales. Aunque yo hablaría siempre que en estos casos lo ideal sería encontrar dentro de un coprocultivo el germen causal y buscar un antibiograma cuál es el germen más adecuado a cada situación. ¿Qué consejo se te ocurre dar a estas personas entre las medidas que puede haber preventivas para que no se produzcan o como precaución? Hablaría siempre de que la medicina preventiva nos ahorraría un gran número de cuadros de este tipo. Lavados de manos antes de comer, lavados de manos después de ir al servicio, lavados de manos antes de manipular comida, un lavado adecuado de frutas y verduras, utilizar un agua que esté suficientemente clorada o bien envasada, no utilizar aguas de dudosa procedencia, unos lácteos suficientemente esterilizados o tratados, si es una leche no de caja, pues bien hervida y bien... Evitar las complicaciones de carácter y éfasis. Y por supuesto pescados, carnes, debidamente tratadas y conservadas. Muy bien, Lorenzo. Pues yo creo que hemos dado un toquecito a esta dolencia. Yo tenía el interés de hablar contigo porque conoces muy bien la patología del mayor, lógicamente, es la que prácticamente más se realiza en el medio rural, la que más asistencia requiere y por eso quería saber tu opinión. Muy agradecido por haber venido aquí al programa y ya sabes que este es tu programa. Cuando yo tengo alguna duda, rápidamente te llamo para que nos informes. Así que si te parece, tengo otra duda pendiente que creo que la semana que viene la vamos a... Perfecto. ¿Te parece? Me parece estupendo. Pues muchas gracias, Lorenzo. Gracias. A ti. Gracias. 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 Gracias.